Cuando la afición vio en Instagram el vídeo publicado por Mohamed Salah, no podía creerlo. Aunque desde que se lesionó en aquella desafortunada jugada con Sergio Ramos, en la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool, se dijo que estaría de regreso con la selección de Egipto el 19 de junio. La afición quería guardarse esa esperanza hasta que fuera el propio Salah el que confirmara que estaba al 100%. Hoy lo hizo y los egipcios no pierden la esperanza de dar la campanada en San Petersburgo ante la anfitriona Rusia, en lo que significa el arranque de la segunda ronda de la fase de grupos del Mundial. Mohamed Salah declara que está listo para jugar ante Rusia este martes. Foto, Perú, como hizo el anuncio Mohamed Salah. Mohamed Salah anunció a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, que estaba listo para reaparecer con la selección egipcia el día de mañana. Ready for tomorrow, fue el título que eligió para el posteo que realizó en la red social. Salah, quien enfrenta el Mundial con la selección de Egipto, usó Instagram para asegurar a la afición que está listo para mañana. Este martes los faraones de Héctor Cooper, el técnico del combinado egipcio, se enfrentarán a Rusia en la segunda jornada del Grupo A de la fase de grupos del Mundial. El jugador del Liverpool no pudo debutar en el duelo ante Uruguay, aunque sí estuvo en la banca, en donde se le vio padecer por la derrota de Egipto en los últimos minutos ante la selección sudamericana dirigida por Oscar Washington Tabárez, y si estará listo para el cuerpo técnico. Aunque Mohamed Salah afirmó que está listo para enfrentar a Rusia este martes, el técnico Héctor Cooper aún no confirma su regreso en el once titular. Está en forma, pero todavía le queda hacer una prueba, la más importante, hoy mismo, declaró el estratega en la rueda de prensa previa. Es uno de los mejores jugadores del mundo, con él, nada está garantizado, pero es un arma muy importante en el ataque y cuando no está allí se nota. Soy optimista respecto a él de cara a mañana, añadió, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Mohamed Salah, la estrella de Liverpool se perdería el mundial tras lesionar a Salah le puede costar a Ramos mil millones de euros. Laoslao Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.